¿Qué tal te pego, tu educación? A mí me cargo, con prejuicios y complejos Tal vez te ayudo, te libero, pudiste elegir Y hoy andas dando consejos y las que ahora crecen a tu alrededor Podrán escucharte a mi ejemplo de amor Quiero ser libre, quiero ser libre, quiero ser libre ¿Qué importancia vos dos? Conflicto creador, inspirador, buscar y buscar No me canso, me reinvento y de lo que paso Haciendo o no, me equivoco otra vez Y llego un poco más lejos y las que ahora crecen a tu alrededor Podrán escucharte a mi ejemplo de amor Quiero ser libre, quiero ser libre, quiero ser libre ¿Qué importa si vos no? Quiero ser libre, quiero ser libre Quiero ser libre, quiero ser libre ¿Qué importa si vos no? Quiero que me va a pensar ¿Qué importa si vos no? Este mundo es uno de mentiras Me da mucho que pensar No es tan complicado, solo busco razonar Les que hoy te dicen que te cuidan Te quieren enfermar y aquel que reparte es el que quiere más y más Me aleje un poco del musicio y se escucha y se canta de gente Organizar pensando también en los demás Desenmascarando hipocresías Fuerza interna para usar reaccionar Al veneno es tan sano rechazar No quiero hablar, quiero ser libre, quiero ser libre Quiero ser libre, quiero ser libre Y recuperar No quiero ser libre, quiero ser libre No quiero ser libre, quiero ser libre No quiero hablar Quiero ser quien actúa Y recuperar Recuperar No quiero hablar Quiero ser quien actúa Recuperar El mundo que nos gusta No quiero hablar Quiero ser quien actúa Y recuperar El mundo que nos gusta 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 Se calmaron los fuegos De los primeros tiempos Y empezaron a aparecer Nuestros peores demonios ¿Qué hacemos con esto? Mi familia está lejos No me banco más el laburo Ni el departamento Por amarte Por amarte me quedé De eso no me arrepiento Más que ahora sé que sí No llegó el momento De reinventarnos Levantando vuelo Queda atrás lo que nos estanca Y empezamos Y empezamos de cero Yo me voy No puedo más Tómate tu tiempo Yo te espero Y arrancar Llorando La mañana Retorciéndome En la cama Pensando en todo Y lo que hice mal Y llegarás No sé Cómo ni cuándo Acá yo te sigo amando Girando en falso Esperándote Yo me voy No puedo más Tómate tu tiempo Yo te espero Yo me voy No puedo más Tómate tu tiempo Yo te espero Yo me voy Yo me voy No puedo más Tómate tu tiempo Yo te espero Yo me voy No puedo más Tómate tu tiempo Yo te espero Yo me voy Yo te espero Te fuiste Un tema Te llevo el tiempo Ya estamos acá No puedo más No puedo más No puedo más Tómate tu tiempo Yo te espero No puedo más Lo que te espero Lo que te espero El sonido de mi voz golpeteaba sin parar El mensaje era claro, tiempo de direccionar Llama la brilla, la luz, ver el objetivo Calculando la distancia, cruza la venta Ordeno el cuarto, oriento la antena Modifico la escala, ya, ya voy Le pido al sol, siento el paso a los ojos De corazón, siento todo lo pasado El sonido de mi voz golpeteaba sin parar El mensaje era claro, tiempo de direccionar Llamar a brilla, la luz, ver el objetivo Calculando la distancia, cruza la venta Le pido al sol, siento el paso a los ojos De corazón, suelto todo lo pasado Calculando la distancia, cruza la venta Siento el paso a los ojos Siento el paso a los ojos Siento todo lo pasado Siento el paso a los ojos Siento el paso a los ojos Siento todo lo pasado ¡Suscríbete al canal!